y bueno chicos bienvenidos a un nuevo día para el canal muchas gracias por los que estén pasando por acá de verdad super agradecido con ustedes recuerden que si son nuevos abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar por supuesto también abajo en la descripción van a tener lo que es el link de este vídeo al que estoy reaccionando si no lo conocen lo van a ver lo disfrutan le dan su like se suscriben creo que no es el canal oficial de él me parece bueno si es bueno se suscriben y si no también ahí van a tener más vídeos seguramente y después vienen para acá porque le digo esto porque los vídeos están modificados para lo que es youtube por motivos de copyright está súper bajo el audio por el motivo de copyright está ese visual así que es lo que puedo encontrar por el momento por hacer gracias a los que lo aceptan y se quedan en el canal y recordando de eso que se están quedando por acá me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas del canal así nos llamamos nosotros lo pueden hacer por acá en la campanita para que dejen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto este reproducción hay un montón de listas de reproducción en la cual ya agonet tiene su propia lista de reproducción pueden pasar a chequear qué temas ya tiene este reacción y cuál me está faltando por favor si me está faltando alguno ponganlo abajo si me están faltando presentaciones que se seguramente me están faltando presentaciones este en lo que fue el programa son bienvenidos ahí que me lo recomienden este obtengan su álbum chicos obtengan su álbum libertad está de la puta hostia me gustó muchísimo su nuevo álbum lo tengo en el celular lo escucho mucho bueno igual de ahí mis favoritas es voy a ir recomendando es eden es una de las creo que vocalmente y todo tiene videoclip y todo pero bueno más después este soy fuego me gusta mucho también ángel caído también me encanta creo que me gustan casi todas no hay una que no me guste creo que me gusta mucho todas tienen mucha variación esto lo estoy diciendo para para entrarlos en el mundo de lo que es aún hay también si no lo conocen tiene techno tiene pop tiene balada tiene r y b tiene de todo en el álbum y son creo que son 10 canciones y mal no recuerdo 10 canciones y tiene de todo lo único que no me gustó es que la primera canción demora muy poquito y me quedé con ganas de escuchar más pero bueno está bueno está súper bueno el álbum así que obténganlo no se van a arrepentir de verdad bueno después de este spam que le estoy haciendo a su álbum que me gustó por eso lo digo este vamos a reaccionar este tema que se llama whatsapp este en directo y vamos a ver con qué nos encontramos recuerden que tiene un bozarrón de la puta madre así que bueno 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 ¡Gracias! 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 "...what's going on..." que desgraciado que es que hijo de su madre tiene un rango vocal un caudal de voz tremendo tremendamente y lo nota en su álbum completamente estas presentaciones son épicas me gusta muchísimo lo que puede dar un cantante en vivo sin nada es su voz únicamente mostrando que el talento que tienen es impresionante que ya tenga su propio álbum es como wow es un montón es un montonazo además del crecimiento que va teniendo o que tuvo y va a tener porque va a ser una explosión estoy segurísimo con esa voz que tiene es es tremendo me gustó mucho la presentación muchísimo la presentación y eso que hizo de ir al público este darle la mano a a la fan que estaba ahí es súper bueno creo que eso tienen que hacer un poco bueno hay un poco de riesgo con eso pero bueno este que lo haga está súper bueno me gusta muchísimo y no puedo decir nada de la presentación con el vozarrón que tiene que voy a decir nada es decir wow que bueno que estuvo desgraciado eso no más puedo decir de esta presentación espero que les guste a ustedes también porque hizo una presentación súper buena buenísima y mostró poco de lo que tiene con su voz imagínense así que espero les haya gustado chicos no le voy a poner puntaje a esta presentación porque no sé qué ponerle 10 de 10 qué voy a decir 10 de 10 y el desgraciado lo que hace con la voz es tremendo así que quiero ver ustedes qué dicen de esta presentación qué le ponen ustedes a esta presentación y el por qué yo no puedo decir nada porque digo 10 de 10 y es que vocalmente se recorrió el escenario estuvo con sus fans todo lo que hay que hacer es una presentación en vivo así que nada espero les haya gustado y bueno nos veremos en una próxima video de reacción de el querido Abole ¡Suscríbete al canal!